¡Vale! ¡Atentos! ¿Van a subir por detrás de ustedes también? Sí, vamos a ir a la cama, vamos a ir a la cama. Vamos a ir a la cama, vamos a ir a la cama. Cuidado, había un fleje de barrio. Cuidado con el francotirado, ¿eh? Cuidado con el francotirado, ¿eh? Mejor si vamos a avanzar, o nos ponemos con ellos o avanzamos por aquí, porque el francotirado me da que va a subir por aquí. Vale. Voy al muro, ¿vale? ¿Tú cubres aquí? ¡Vamos! Chut. 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 Estoy asustando porque están avanzando allí los hudak No sé si tengo bolas, ¿por qué? No sé si tengo bolas, ¿por qué? Una parte alta en la pista, cuerpo abierta A ver 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 Pero yo no lo veo Dime Dime La próxima, la próxima te doy Dime 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 Como me pongo mea y todo, estoy meando Es que tampoco podemos avanzar por detrás tío Vale, cuidado, no sé si te ve ahí, eh Vale No, pero estoy escuchando a más de un tío, eh Arriba ellos, arriba, arriba, en la montaña Pero creo que él si llega, cabrón Ah, espera, espera, jejejeje Hay que dejarlo que se confíe, porque si no vuelo, va a ser Vale Vale, vale, te lo estaba diciendo, a ver si lo... Vale Muerto, el de los judaos muerto, Diosa mato Ya hago el parri, vamos a pasar José, aquí arriba hay dos Ya no, llevo uno parri ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!